¡Aplausos! ¡De frente! ¡Azón! ¡Vuelta! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Tambores! ¡Vamos ya! ¡Escuadrón de Triana! Tu novio está en el palpebra acá atrás y no lo deja salir Tu novio está en el palpebra acá atrás y no se acuerda de ti ¡Aurora! 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 ¡No llores más! ¡Aurora! 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 ¡Escuadrón de Triana! Tu novio está en el palpebra acá atrás y no lo deja salir Tu novio está en el palpebra acá atrás y no se acuerda de ti ¡Aurora! 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 ¡No llores más! ¡Aurora! 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 ¡Escuadrón de Triana! ¡Aurora! 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 ¡No llores más! ¡Aurora! 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 ¡No llores más! ¡Aurora! 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 ¡Vamos allá! ¡Aurora! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aurora! 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 ¡No llores más! Aurora, 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 el zorro vendrá Tu novio está en el par de tracatras y no lo dejan salir Tu novio está en el par de tracatras y no se acuerda de ti González San Fernando lo tiene loco perdido Y no deja que tu novio vaya contigo al rocío González San Fernando lo tiene loco perdido Tu novio está en el par de tracatras y no lo dejan salir Tu novio está en el par de tracatras y no se acuerda de ti Aurora, 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 no lo dejan salir Aurora, 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 el zorro vendrá Aurora, 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 el zorro vendrá Aurora, Aurora, el zorro vendrá Aurora, Aurora, el zorro vendrá Aurora, Aurora, el zorro vendrá